En la escuela de la vida Todo el tiempo se aprende Si estás en la buena, si estás en la mala Todo el tiempo se aprende Se aprende del amigo Y del enemigo tú te defiendes Pero se aprende, también se aprende Siempre se aprende Si te caes y te das, se aprende Si en la mejilla te das, se aprende Si pones la otra y te das, se aprende A la vuelta de la esquina, se aprende Se aprende, siempre se aprende Hay desiertos entre ceja y ceja En tus ojos se reflejan El camino que se hereda Y que te enseña Como lije en la piel, se te queda Y mientras más se amanece Se aprende Mientras se lancha y va y viene Se aprende Mientras estoy desandino Se aprende A cuenta gotas a veces Se aprende Se va gastando su ansio Se cumplen y fallecen Se aprende Historias que se gocen Se aprende Falacias que enardecen Se aprende Y se aprende Siempre se aprende Gracias Paulino Gracias Cristina Gracias maestro Nunca es demasiado tarde Nunca es tarde para aprender De la confianza traicionada De la alabanza y la balanza Nunca es demasiado tarde Nunca es tarde para aprender De cada lágrima rodada De cada rodilla doblarla Nunca es demasiado tarde Nunca es tarde para aprender Se aprende del amigo Se aprende del enemigo Música 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 Río de desdichas y dolores Mares de alegría como flores Cantos que se aguan con los ojos Musas flotantes en la noche De todo eso se aprende Nunca es tarde para aprender De la sabiduría del abuelo Nunca es tarde para aprender Del consuelo de unos padres adoptivos Nunca es tarde para aprender Te digo, de la fortaleza de una madre soltera Nunca es tarde para aprender Y de eso se aprende Siempre se aprende